El Fondo Monetario Internacional revisa a la baja sus perspectivas de crecimiento económico para el Reino Unido este año. Así el FMI prevé ahora un crecimiento para Londres del 1,7% frente al 2% anunciado en abril. Revisión a la baja también para Estados Unidos que crecerá un 2,1% en 2017 y no un 2,3% como se esperaba. Según el informe presentado en Kuala Lumpur, la economía estadounidense crecerá menos porque la política fiscal de Washington no será tan expansiva como estaba previsto. Buenas noticias sin embargo para la zona euro. Según la actualización de previsiones, esta crecerá un 1,9% este año y un 1,7% el siguiente, ya que la demanda interna es mayor de lo previsto. Entre los países destacados se encuentra España que crecerá hasta un 3,1% en 2017.